Buenas tardes. Damos comienzo a la rueda de prensa previa al partido de mañana en Alcorcón. Estas son las preguntas de los compañeros de la prensa. La primera es de Óscar Ejido, de la cadena SER. ¿Crees que te juegas el puesto en los dos próximos partidos? Bueno, yo creo que es una pregunta que ya lo contesté también después de la rueda de prensa del domingo. Yo vivo la situación, la profesión como la vivo y el tiempo que dure lo elijo yo, nadie más. No tengo ni idea. Entonces, ya es un tema que ya lo contesté. Además, el domingo después del partido es algo ya repetitivo. Estamos centrados en el siguiente partido. Laura Cabrera, de Onda Madrid. Buenas tardes, Acer. El domingo a la salida de Butarque hicimos una encuesta entre la afición y muchos de ellos creían que el problema del equipo es la falta de garra de los jugadores y que era necesario un factor motivador para revertir la situación. ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo creo que las encuestas, además, después de un partido en el que pierde, siempre está condicionado por el resultado. Me imagino que alguno hablará de garra, otros suelen hablar de actitud, de todo esto. El equipo en esas situaciones tiene unos datos y todo muy buenos que te dicen que es todo lo contrario. ¿Qué quiere, qué va, qué insiste en el tema de la motivación? ¿Cuál? ¿Cuál es el resto motivacional que piden? Hay un montón, no sabría cuál porque no lo dice. Pero, bueno, lo que no le puedo decir porque los datos y todo son buenos. Alberto Fernández, de Onda Cero. Buenas, Acer. Sin tiempo casi para preparar el partido, ¿se ha hecho hincapié en algún aspecto para cambiarlo ya para mañana? Siempre lo hacemos, la verdad es que son pocos días, pero la mejora en los aspectos defensivos, en los aspectos ofensivos que tenemos que mejorar, en los defensivos que tenemos que mejorar, es parte de todo esto. La verdad es que el partido viene rápido, no hay mucho tiempo también para poder trabajar, pero siempre hacemos ese análisis, ya lo vimos el día después, el vídeo de las cosas que hacemos mal para poder corregir, de las cosas que hacemos bien también para poder fortalecer al equipo. Es así cada partido. El Alcorcón está pasando por un momento delicado, ¿cómo le ves? Hombre, yo creo que ha tenido un inicio difícil, convulso un poco, ¿no? Con la destitución de entrenador, de cómo fue, le ha costado, pero que es un equipo que, bueno, que es competitivo, ¿no? Y que ellos saben seguro cuál es el objetivo, que estamos en la jornada 10 y que un equipo como ellos, que van a seguir compitiendo por mantener seguro sus objetivos, de intentar salvar la categoría, ya están además cerca, pero han pasado ese momento seguro difícil. David Pineros, de Ola Blanca y Azul, Buenas Asier. En esta situación peligrosa, ¿ha hablado la directiva contigo para apoyarte o tú sabes lo que hay si no se ganan los dos próximos partidos? Bueno, más que hablar, lo que hago es, aparte de hablar, escuchar, ver, oír, sobre todo, escuchar, ¿no? Todo de mucha gente que los he conocido, personas que he conocido en momentos muy buenos aquí, que los hemos tenido, hablo del ascenso, del otro ascenso, de la permanencia, de semifinales de copa, en esos momentos he conocido a las personas y ahora que estamos en alguna dificultad, pues escucho, veo, leo, para todas esas personas que he conocido o conozco aquí, hacia dónde van, ¿no? Bueno, pierdo el tiempo en eso y en preparar el siguiente partido, que es el de mañana. Bueno. En segundo lugar, en tu experiencia como jugador y entrenador, ¿crees que estas situaciones solo cambian si hay un relevo en el banquillo? Pues he tenido de todo, pero creo que no. Javi Carrasco, Diario Marca, Buenas Asier, dos preguntas. La primera, ¿te planteas cambios, ya sea de jugadores o sistema, para cambiar esta dinámica de recibir tantos goles en contra? Ahí está un poco la mejora, pero tenemos que ver, también es verdad, que para poder cambiar situaciones pocos días, ya lo veremos, ya lo veremos, la plantilla está también un poco como está, pero da posibilidades de poder cambiar, de seguir manteniendo, intentar seguir mejorando, lo veremos mañana, ya lo veréis. Y la segunda, ¿todos son importantes, pero quizás es este uno de esos partidos clave para cambiar la inercia de una temporada? El siguiente siempre te da esa posibilidad, este partido nos da la posibilidad de poder salir del descenso, a día de hoy, cada partido nos da y el siguiente este de Alcorcón, es así, lo afrontamos con esa mentalidad, con ese objetivo, vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Santi Duque de Cope, hola Sier, transcurrido ya un cuarto de campeonato, ¿tienes identificados cuáles son los problemas principales del equipo, las causas de este mal inicio de liga? Bueno, vemos que nos está costando hacer gol y que nos está penalizando mucho a la gente de las estadísticas de que no nos llegan mucho, pero la eficacia de los rivales está siendo muy grande. Entonces, tenemos que ir mejorando eso para que todavía nos lleguen bastante menos y sobre todo intentar dificultar más las situaciones, porque la realidad es que los rivales con pocos tiros a nosotros nos hacen muchos goles y a nosotros, pues bueno, nos está costando poder hacerlo, pues ahí está la mejora un poquito de todo esto. Víctor Guillén, del diario AS, hola Sier, dos dudas, la primera sobre las bajas y si crees que están siendo factor muy incondicionante en este inicio de temporada. Bueno, son las que son, sí que es verdad que son muchas, estamos hablando ya de varios partidos en los que estamos hablando de bastantes jugadores que están de bajas. No es lo mejor, no ayuda, pero bueno, tenemos la plantilla que hay, intentamos en cada partido poder sacar lo mejor sabiendo cómo están cada uno en su momento. A propósito del mensaje al vestuario, ¿crees que está calando? ¿Son estos futbolistas tan receptivos a tus mensajes como otros de otras temporadas? Sí, la verdad es que el equipo es receptivo, no tengo ninguna pega. Siempre estas cosas, vuelvo a decir, están condicionadas un poco por cómo va a ser la clasificación, por los resultados, por todo, se dicen por eso muchas historias, pero es todo más simple de lo que parece, ¿no? Y sí, es un equipo que es receptivo para esas cosas. Diego García, de Grada 3, frente al Valladolid, Juan Muñoz volvió a disponer de minutos. ¿No cree que el sevillano debería de gozar de más protagonismo ante los problemas del equipo en la faceta ofensiva? Bueno, cada persona tiene un entrenador seguro dentro. Algunos hablarán de Juan, otros hablarán de Javier Asso, otros de Sergio, otros de todo. Es así, pero bueno, el día pasado jugó, es otro jugador más de la plantilla y cuando crea que tenga que jugar, pues jugará. Hasta aquí Asier, gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.